Amigas y amigos, continuamos, reconectamos la conversación vía Skype con Yali Núñez, ella es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, durante los últimos meses a raíz de los lamentables hechos en contra de George Floyd, vimos cómo un país se vio severamente impactado por distintas manifestaciones. Había protestas justificadas dentro del reclamo, obviamente incluso contemplado dentro de los estatutos de expresión y libertad. Sin embargo, otros vimos que rayaban en el vandalismo. Yali, ¿cómo le mencionamos o cómo los republicanos se pueden acercar a este grupo de jóvenes que les puede resultar un poco problemático al momento de expresarse desde los comicios, en la votación, porque ellos atribuían este tipo de violencia a la administración Trump? Es decir, pareciera que el exceso policial está inherentemente, íntimamente vinculado con la Casa Blanca. Era lo que se veía a través de estas manifestaciones. Entonces, intuyendo o sacando cuentas, dos más dos son cuatro, ¿estas personas apoyarían entonces al Partido Demócrata? Mira, lo que yo puedo decir sobre esto es que realmente lamentable este último fin de semana fue un fin de semana bastante lamentable en cuestión de violencia. Estamos viendo que sí, hubo protestas que fueron pacíficas, que están justificadas y con justa razón porque lo que le sucedió al señor George Floyd no le debe suceder a ninguna persona en el mundo, no solo en los Estados Unidos, en el mundo. Pero hay una gran diferencia entre querer generalizar que esto pasa con todos y cada uno de los miembros de la policía. La policía está acá para protegernos. Y cuando le exigimos esa protección debemos hacerlo de una manera respetuosa, no con violencia. Entonces, lo que está sucediendo con estas protestas que ya se ve que van más allá de ser una protesta pacífica por una causa justa como es el erradicar la brutalidad policial o el racismo en nuestro país, ya esto se está pasando de la raya. Esto está rayando en violencia. Esto está provocando muertes innecesarias de oficiales de la ley. Esto está provocando todo esto de quitar las estatuas y querer borrar la historia de nuestro país. Si no se está de acuerdo con una estatua que no representa algo de lo que vamos a estar orgullosos, hay que seguir el proceso legal para requerir que la quiten o que la remuevan. Pero remover estatuas de una manera ilegal no es lo correcto. Recientemente removieron la estatua de Frederick Douglass, una persona que estaba a favor de la abolición de la esclavitud, que quería abolir la esclavitud. Entonces, ¿cómo se explica que esto sean protestas que son no violentas, que no es vandalismo? ¿Cómo se explica que esto no es vandalismo? Está esto provocando situaciones innecesarias y le va a caer todo el peso de la ley a aquellas personas que estén haciendo o cometiendo anarquía en nuestro país. Eso no es lo que va a conducir a un camino mejor o a una mejoría dentro de nuestra sociedad. Yali, cuéntanos sobre los preparativos para la convención. Es importante tomar en cuenta que para nadie es un secreto que quizás los procesos de reapertura han generado incremento de cifras de contagios por COVID-19. Se trata de un escenario que los científicos todavía pueden dominar ante los estudios que realizan y para conseguir una cura. Y, lastimosamente, la ciudadanía no ha cooperado. Es decir, hay que atribuirle la responsabilidad individual también a las distintas comunidades. Y hemos visto cómo algunos individuos abiertamente no quieren utilizar la mascarilla, no guardan la distancia o simplemente disfrutan en sitios de esparcimiento o también en lugares cerrados, poniendo en riesgo a familias enteras. Esto todavía ha sido tomado en cuenta dentro de la organización para la convención republicana, un evento importante que ha sido incluso trasladado a otro estado para garantizar su realización. Sí, y ha sido trasladado al estado de la Florida, Jacksonville, fue la ciudad que se escogió. Y estamos viendo, no estamos ciegos, estamos viendo lo que está pasando en Florida. El aumento de los casos es realmente preocupante. También estamos conscientes de todas las medidas que queremos tomar para hacer que la convención se celebre de una manera sana, de una manera que no comprometa la salud de las personas que asistan. Eso, por supuesto, que el Partido Republicano toma esto en cuenta. Y creo que también es importante, tú has mencionado un punto que me gustaría escuchar de otros medios de comunicaciones. La responsabilidad individual de las personas en cuanto a lo que es la protección con todo lo que está sucediendo. Señoras, señores, no es difícil. Pónganse su máscara, tomen sus precauciones. No nos cuesta absolutamente nada. Estamos protegiéndonos a nosotros, estamos protegiendo a las personas que están alrededor de nosotros y estamos protegiendo a nuestros familiares. Muchos tenemos padres que son personas mayores. Entonces, eso, en eso es lo que tenemos que estar centrado para poder salir de esta pandemia. Yo entiendo que hay personas que a lo mejor se sienten que no es lo que quieren hacer, pero son momentos difíciles. Pero yo creo que hay que tener responsabilidad social, como tú dices, y tomar el camino correcto y protegernos y proteger a los que están alrededor de nosotros. La convención, por supuesto que todo se lleva día a día. Yo creo que esta pandemia la estamos viviendo, José, día a día. Y es importante, pero nada, lo vamos a celebrar de una manera responsable en el momento en que llegue. Yali, cuando hablamos de celebrar de una manera responsable, se ha pensado incluso la representación con delegaciones. Es decir, reducir quizás la presencia física, ampliar los espacios, porque creo que todas las fórmulas en estos momentos son válidas para cambiar estructuras. Estamos en una situación totalmente atípica en la que no hay nada escrito y que creo que incluso los más conservadores deberían también acatar lo que puede ser cualquier modificación, si es en función de la mejora de la humanidad. Por supuesto. Ahora, ese puente lo vamos a cruzar cuando estemos frente a él. Se está llevando, como te digo, todas las medidas día a día. Estamos viendo cómo se desarrollan los hechos y nosotros ponemos, por supuesto, la salud de todas las personas que asistan por encima de cualquier cosa. Estoy de acuerdo contigo. Es una situación atípica. Es una situación que se tiene que tomar con responsabilidad. Y te digo, en particular, yo pienso que en estos momentos la salud de todos los individuos es la primera prioridad. En el estado de Florida se ha registrado un incremento desde el punto de vista de pacientes dentro de los hospitales. Más sin embargo, la mayor tasa de infección es de los jóvenes. No tiene que ver mucho con la política, pero, oye, se trata de una población que va entre 24 y 35 años de edad. Son quizás aquellos también posibles responsables de expresarse electoralmente. ¿Cuál puede ser el mensaje desde el Partido Republicano para estos jóvenes que también podrían estar arriesgándose, no solo a sí mismos, sino a las personas que los rodean, que se encuentran también en la edad de mayor riesgo a partir de 55 años de edad, que son los que mayormente se encuentran hospitalizados en estos momentos? Sí, mira, hay dos cosas. Primero, están haciendo muchas más pruebas. Se están haciendo muchísimas más pruebas que cuando empezó toda esta crisis. Eso provoca que la mayor cantidad de las personas que se hacen las pruebas y que no tenían idea que lo tuvieron o que lo tienen, salgan a lo mejor positivos. Y eso es lo que da un mayor número de contagios a la hora de mostrar cifras. Lo segundo es también, como te digo, la responsabilidad social de todas esas personas jóvenes que quieren ir a disfrutar quizás a la playa, que quieren ir a tomarse un trago a un bar. En estos momentos hay que concentrarse en la salud. Eso es lo primero. Para que todos podamos salir de esto, tenemos que practicar esa responsabilidad social de manera individual y a modo individual para que podamos, como comunidad y como país, salir de esta crisis que nos aqueja. Yali, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos has dispensado en el día de hoy. Sabemos que tienen una agenda bastante apretada, a pesar de la falta de cercanía que existe en estos momentos en algunos tipos de encuentros. Hay bastantes obligaciones que cumplir, así sea vía digital. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Yali Núñez. Ella es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, conectada con nosotros vía Skype desde Washington DC. Nos aparten, ya venimos. Yali Núñez.